Ahora teníamos pruebas contundentes de que la podrían haber matado, así que decidimos seguir volcando adentro. Lo pongo al contrario, como así, ¿cierto? ¿Cómo tú lo prefieres? No, pues yo como lo voy volteando, sino para que vean qué es. ¿Este es él? Sí, sí es él. ¿Qué pasó? Oye viejo, creo que algo le pasó a Sarah. ¿Pero qué es lo que pasa? Por favor, tienen que decirme. Sí que estaba muy asustada ese día de mi mal resentimiento. ¿Cuánto te demoras en ese árbol? ¿Quién sabe? Porque mira todo lo que es. Yo casi en moñitos me demoro una semana en cada cosita de estas. ¿Ves? Me dijeron que primero necesitaban identificar el cuerpo antes de llamar a la mamá, así que accedí a la morgue y con mis propios ojos al cuerpo. Ellos le tiraron una sábana para que solo pudiera ver su rostro y... Él usaba por toda la costa este y engañaba a luchar de fraternidades. Les hacía creer que era importante y les organizaba fiestas y luego de eso les pedía plata. Él usaba toda esa estafa para salir con luchar. ¿Qué te gusta hacer más del cielo o las árboles o la casa? Pues la casa es más rápido, ¿no? ¿Sí? Claro. Y la casa no demora uno nada. Porque la puntada es más rápida y todo. Inclusive ahorita tengo ahí como está haciendo esta matriz del... El pasto. Que no es así en estos cositos porque es que eso se demora uno mucho. Sino así. ¿Sí? Aquí tengo la foto y todo. Y le quedó tan lindo. Y quedó muy bonito el pasto que le está haciendo. Matilde es... Una de las señoras. Sí. ¿Xsí? ¡Sí! ¡Vale! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Ya! ¡Sí! 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 ¡ Sí, sí! ¡Sí! ¿Qué? ¡Gracias! ¿Pero te le preguntas de cómo se hace? No ¿O la viste? Es que la vi ahí en Pinterest Vi un árbol así que se veía muy bonito Yo le voy a hacer uno Pero no lo guardé Entonces... Pero era más o menos esta la idea ¿Pero esa también la viste en un árbol? Sí Es que de ahí fue donde la saqué la idea ¿Y quién fue la idea del pañuelo en la cabeza? Sí Ah, es que aquí en la foto está así ¿Ves? Mírala que aquí tiene... Aquí tiene pañueleta ¿Y ahí está todo el cuadro? Aquí está todo el cuadro ¿Pero los árboles si eso no lo haces igual? No, no, no Uno los puede hacer como uno quiera Uno puede cambiarlo ¿Sí? Sí Y por lo que ahí las puntadas son más largas pues se va más, ¿no? Sí Se va más No, antes me rinde más acá el hilo ¿Por qué? Porque... Porque... Porque allí es un pedacito así En un pedacito así se va la hebra En cambio aquí creo que no llevo sino uno o dos Y me ha rendido harto Al lado encontramos otro cuerpo del sexo que ha venido Muy cerca de... Otra mujer En ese instante suponíamos que era una coincidencia Entonces ahora voy a... A rematar Sí, imagínate ¿Ya cuánto llevas... cuánto tiempo llevas haciendo esto? ¿Este? ¿Estamos en qué? Este lo empecé en... En julio creo que fue Sí, creo que fue en julio ¿Te acuerdas? Ya fuimos y compramos esto Lo empecé... ¿Qué? 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 Por ejemplo, este tronco no se lo voy a hacer. ¿No? No, por ahí le voy a tejer unos tronquitos y algo, pero no le voy a hacer ese tronco así tan corto. ¿Ves? Porque esa zona era también frecuentada por drogadictos y desamparados. ¿Qué te dijeron de tu bolsa? Nada. No me dijeron nada. Pero eso sí, ya todas tienen trenza. Ya todas hicieron trenza. ¿Ves? Verdes. Morados. Y después la volvemos a guardar. ¿Y si utilizas todos esos colores? A veces. A veces. Es que hay unos que todavía no. ¿Sí? Por ejemplo, azules tengo articos porque apenas miren lo que he hecho de azul. Pero el verde sí, te fijas que ya. Porque el verde sí ha ocupado mucho. Esto hizo que los investigadores recurrieran a los archivos policíacos de esa página. Gracias.